También hay mucho más dióxido de carbono, lo que aumenta la temperatura en un efecto invernadero y favorece el crecimiento de las plantas. De hecho, como podemos ver en este cuadro, hay mucho más dióxido de carbono, lo que aumenta la temperatura en un efecto invernadero y favorece el crecimiento de las plantas. De hecho, como podemos ver en este cuadro, el eoceno fue la época más cálida del cenozoico, solamente comparable a algunos momentos del mesozoico, donde vivieron los grandes dinosaurios. En el mundo, las aves predominaban su...